Andamos bien, andamos bien. Me divertís mucho, mucho Martín. Me encanta hablar con vos. A mí también. Decime, princesita, ¿quién te puso princesita? ¿Qué te llamó? No, me preguntan y yo sinceramente no sé. ¿No sabés? Sí, lo que calculo que en realidad cuando yo empecé, primera vez, primera presentación en televisión, nosotros, nuestro género musical siempre tiene un locutor o animador que se encarga de vender a nosotros como producto, diciendo que somos la número uno, la mejor, la reina. Y a mí me generaba mucha vergüenza porque digo, es mi primera vez, recién salí, no se sabe si voy a funcionar o no como producto. Me parece que estamos exagerando, me da vergüenza. Por favor, bajemos un poco. Bueno, empezaron a buscar distintos apodos y bueno, hasta que llegaron a princesa, que también me parecía mucho, y dijeron princesita y no sentí tanta incomodidad. Entonces, bueno, a partir de ahí me empezaron a llamar siempre así, pero bueno, hoy ya estoy grande, y la gente, las abuelas o los nenes chiquitos en la calle me dicen, princesita, ¿cómo estás? Y bueno, un poco... Es lindo, es cariñoso. Sí, sí. ¿Y en España cómo te presentaron? Yo pedí nombre y apellido. ¿Cómo es tu apellido? Tejeda. Tejeda. Sin embargo, en pleno show, bueno, estaba cantando y del público me gritaban, vamos, princesa, y yo, me da un poco vergüenza, princesita, no sé por qué, pero bueno. Pero es lindo, te lo han puesto, por algo será que te lo han puesto. Y era chiquita en ese momento, y yo soy toda así, no sé, quedaba bien, ahora ya tengo... Pero yo te veo mucho más, no sé, como liberada, hablas más, estás más tranquila, estás más comunicativa. No tengo tanto miedo a que me conozcan, porque de hecho siempre lo hablamos, mi familia, todos.